Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá con un montón de latas para poder hacer unos cuantos proyectos. En este caso son latitas de atún, latitas de picadillo. A todas las latas, fíjense, latas de conservas, latas de puré de tomate, bueno, todas las latas que ustedes tienen de duraznos natural, a todas le pasé primero un inhibidor de óxido, que en este caso es un fondo para metales, ¿sí? O podría ser una pintura latiza, yo les enseñé, ustedes tienen en mi canal, la receta para hacer pintura latiza. Mientras dejamos que se sequen las otras latas con las texturas, les voy a mostrar que a todas las latas más grandes, más altas, no las chiquititas, le hice una perforación con un clavito, sobre una maderita, hice una perforación con un clavito para ponerle un alambre. Y ya dejé destinada qué servilleta les voy a colocar a cada uno. Entonces vamos a hacer el decoupage, vamos a pintar de color blanco, manteca, verde, gris o el tono que se asemeje la servilleta. En este caso yo voy a revestir toda la servilleta, con toda la lata, perdón, con esta servilleta. Así que simplemente con una mano de color blanco va a quedar bien. Bueno, para hacer decoupage voy a utilizar en este caso esta servilleta, ¿sí? Que recién quise grabar y no sé qué hice, la cuestión que no apreté para grabar y empecé a hacerlo y no. Bueno, les muestro. En este caso, en este, yo ya le di una mano de acrílico blanco, lo dejé secar y después voy a medir lo que hice con la lata. Ya tiene un poquito de pegamento porque creí que estaba grabando. Bueno, para medir la altura de la servilleta, lo que hice fue medir la lata y marcar sobre el borde y recortar. De esa manera yo recorté la tirita que, fíjense, que mide justo la altura de la lata. Lo que voy a hacer ahora es, le saqué ya las dos capitas de servilleta blanca que le queda por la parte de atrás, busco cuál es la parte del frente, fíjense que acá esto es los restos de pegamento que quedan en la lata, entonces yo voy a dejar esta parte para colocar el decoupage de la servilleta. Como quiero que queden los pajaritos adelante, en la parte de adelante, voy a comenzar a pegar por lo menos desde acá, desde acá, la servilleta para que los pajaritos me queden adelante. Con cola vinílica, con pegamento para decoupage, con lo que ustedes tengan a mano, en este caso la cola vinílica, como era de carpintero, la diluí un poquito con agua para que quede casi como la cola vinílica que compramos para los chicos del colegio. Entonces, busco el lugarcito donde yo coloqué pegamento, en este caso por acá, y presiono un poquitito, voy pegando, fíjense, estiro un poquitito la servilleta, voy pegando hasta donde yo veo que tiene pegamento, en este caso tiene bastante pegamento, sigo, acá ya no tiene pegamento, entonces seguimos colocando pegamento, hasta esta parte donde ya se une con lo que había comenzado primero. Una vez que hicimos todo, recortamos el excedente, que sobrepase un poquito mejor para que no, no quede mal, digamos, cuando se une, ¿sí? Ahí. Una vez que lo hicimos así, vamos a colocar una bolsita, esperen que se me pegó la bolsita, ahí, y con un trapito van a ir pasando fuerte sobre la servilleta, sobre la lata, para que quede bien, bien pegado, bien adherido ahí en los bordes, con sus dedos, presionan fuerte, van corriendo y van presionando bien, bien, bien para que la servilleta se adhiera muy bien y bajen todos los globitos que puedan llegar a quedar, presionan bien, 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 acá me queda un poquitito, después laven la bolsita, porque si les queda pegamento y la quieren volver a usar, les puede sacar, les puede hacer que se salga, bueno, de esa manera queda muy bien pegada, estos sobrantes que quedan por debajo, ponemos pegamento y lo vamos pegando hacia abajo, de esa manera ya queda el decoupage listo como para darle algunos toques de pintura si es necesario, bueno, ahí tenemos el huequito donde vamos a poler el alambre, fíjense acá estos pedacitos, colocamos un poquito de cola vinílica y bajamos para que se pegue bien, 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 que no quede ninguna imperfección, y así hacemos con todas las latas, fíjense, a esta también yo le pegué unos recortecitos que sobraban, esta también es otra, me faltó acá servilleta, así que con color manteca le voy a dar un tono acá para integrar todo, en este caso las latitas chiquititas también voy a pintar por aquí arriba, para que se integre también todo, las dos hice iguales, las chiquititas, esta también recorté una sola tira y quedó toda cubierta, fíjense, esta también, ¿sí? cubierta por completo, acá tenemos otra con servilletas de flores, una mariposa que fui haciendo como un composté, a esto hay que dejarlo secar y después le damos los toquecitos de pintura, para las manijitas lo que vamos a hacer es, cortar alambre, fíjense que yo corté aproximadamente 25 centímetros de alambre, este es un alambre que se usa para colgar la ropa, alambre galvanizada, bueno, corté esta medida, después lo que hice fue doblar las puntitas, acá, doblé por ahí, con la pinza, doblamos así, la misma medida más o menos para que me quede ahí, luego lo que hice fue pintar de color negro, acá dejé sin pintar, porque le voy a poner un rollito de alguna lana, alguna tela, algún hilo, luego, ¿qué hacemos? colocamos por acá adentro, así, y ahí, recuerden que ya teníamos hecho los huequitos, de esa manera, así, ahora, para que nos quede coqueta, lo que vamos a hacer es, con la pinza, vamos a girar esta parte, fíjense, que yo voy girando, ¿ven? entonces, de esa manera, ya tampoco se va a salir, sostenemos, y giramos, y ahí ya tendríamos la maceta, con la manijita, le vamos a poner algo acá, llenamos con tierra, y le ponemos una plantita, de verdad, le voy a poner piedra al fondo, para que tenga como un drenaje, o le podemos hacer las perforaciones al final, pueden ser suculentas de porcelana, lo que ustedes quieran, con la producción ya casi lista, fíjense, las macetitas, que había hecho de cupás, que son las latas de picadillo, y las de atún, que son un poquitito más grande, a todas, lo que hice fue, agregarle, un recorte de telgopor, o dos, depende del tamaño de la lata, y ya tengo hecha, unas suculentas, pero antes de pegarla, le voy a poner un poquito de porcelana, aquí arriba, de color verde, y luego las voy a ir pegando a todo, y les puedo poner unas piedritas, también tengo que pasarle, tiza en polvo, las pinturas de tiza, para poder colorearlas un poquito, así voy a hacer con, estas cuatro que tengo acá, que son de lata, también ya tengo preparadas, las macetitas, de estas de latas más grande, a las que le agregué tierra, ya les puse unas plantitas colgantes, en este caso son plantas naturales, y fíjense que acá, yo puse unas, unas hojitas, de otras de las plantas, de esta, y de esta, que si uno humedece, la superficie de la tierra, y las deja a las hojitas, empiezan a brotar las plantitas, estas también son, están sueltas, media sueltitas, que son los brotecitos, que se me rompieron, en la parte superior, a algunas les puse unos canutillos, les puse unas telas, o el hilo sisal, en este caso, fíjense que también, es una suculenta, que va colocando, va largando brotitos, todo acá alrededor, que después se los puede ir arrancando, fíjense en esta, que eso es la que yo voy a plantar ahora, miren, ahí, eso se puede arrancar, y se lo deja sobre la tierra húmeda, y vuelve a crecer, acá tengo, fíjense la otra, esta también, cada hojita que uno va arrancando, la puede dejar al costadito, y nace una nueva plantita, acá, en las macetas, como yo no les hice huequitos, fíjense, primero, le puse piedra, después, le agrego la tierra, y en este caso, en la maceta que me falta, le voy a plantar, esta otra plantita, que está bastante grandecita, así que, espero que les guste, yo voy a terminar, de armar todo bien esto, y les muestro el resultado, bueno, así quedaron, les puse unos cartelitos, con las macetitas en decoupage, recuerde que son latitas de atún, latitas de picadillo, esas son plantas verdaderas, ahí atrás tengo otras suculentas, que también son de porcelana, estas que había hecho, que también están, el tutorial está en el canal, de cómo hacer esas macetitas, colgantes, así quedó, con las plantas naturales, también le puse un cartelito, bueno, espero que les guste, ingresen al canal, para ver, otros tutoriales, recuerden que, todos los paso a paso, se encuentran, en el canal, presionen la campanita, suscríbanse, y nos vemos, en un próximo proyecto,